¡Justicia y libertad! Daniel Jaue ¡Dana Daniel! ¡Justicia y libertad! Sí, ha salido hace algunos instantes Daniel Jaue acá en este lugar de hecho está saludando a los adherentes de acá que lo han venido a recibir justamente en el frontis del anexo de Capitán Javer vamos a ver si podemos conversar con él porque hay bastante ajetreo a esta hora acá en este lugar ¡Dana Daniel! ¡Dana Daniel! ¡Dana Daniel! ¡Justicia y libertad! ¡Dana Daniel! ¡Justicia y libertad! ¡Dana Daniel! ¡Justicia y libertad! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! Tanto hajetreado la situación Diego por la salida de Daniel Jaue estamos intentando a ver si podemos perseguir algo de él Daniel, Daniel preguntarte ¡Daniel! ¡Muy cortito! Él está abrazando ahora a su pareja en estos instantes. Es el ambiente a esta hora desde el centro de Santiago por la salida del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaube, quien pasa a cumplir arresto domiciliario total. La imagen en directo. Parecida la imagen a cuando fueron las jornadas de formalización rodeado de adherentes, de gritos y dificultad también para el trabajo de la prensa se vio en aquella oportunidad, principalmente en silencio, Daniel Jaube. En la búsqueda de alguna declaración de Daniel Jaube, que queda bajo arresto domiciliario total luego de casi tres meses de prisión preventiva en el marco del caso Farmacias Populares. Sí, bueno, Diego, está bastante poder ajetrado poder rescatar alguna declaración de Daniel Jaube porque ha habido también pocas agresiones acá, nos han golpeado algunas personas acá en este lugar. Entonces estamos tratando de poder hacer nuestro trabajo acá. Pero bueno, el exalcalde Daniel Jaube no ha entregado ninguna declaración, solamente ha pedido permiso para poder irse a su domicilio. Y es lo que a esta hora se está viviendo con la imagen que ustedes están revisando. Bastante agitrado todo aquí en las afueras entonces del anexo capitán Llaver. Llaver, ahí van en dirección justamente hacia el automóvil. Sí, complicadísimo todo. De hecho, vamos a tratar de... Sí, ahí ustedes ven el gesto entonces de la libertad. Ustedes lo escuchaban entonces por la salida entonces del exalcalde Daniel Jaube. Y ahí la gente está aplaudiendo a esta hora acá en el sector de Pedromón, donde ustedes han visto entonces la caótica salida entonces de los adherentes justamente que han acompañado al exalcalde de Recoleta que ha sido formalizado entonces por estos delitos y que a esta hora entonces se ha considerado justamente la jueza del tercer juzgado de garantía entonces la revocación de estas cautelares a lo que tiene que ver con el arresto domiciliario total y también el arraigo nacional. Eso es lo que se ha dicho entonces y principalmente entonces los argumentos que ha sostenido la jueza que tiene que ver justamente que han cambiado las circunstancias de que él ya no es alcalde y tampoco residente de la asociación de farmacias populares. Eso es lo que se ha sostenido entonces en esta audiencia durante la mañana y que han cambiado las circunstancias y eso es lo que justamente derivó en que se cambian las cautelares por decisión de la jueza. Ya se está yendo entonces el vehículo de Daniel Jado rumbo a su domicilio entonces estamos a la espera de nuestros equipos justamente que están allá también en la... sí, a ver, vamos a tratar de corrernos porque... Está ahí se retira. Estamos con el tema del tránsito. Sí. Muy oportuno Felipe Caro y tu equipo. Ahora sí, yo tengo porque no hemos tenido que correr. Sí, no hemos tenido que correr porque, ¿qué es lo que pasa? Es que hubo algunas agresiones entre medio del ajetreo que se genera acá con toda esta situación y eso es lo que lamentablemente preocupa y con la integridad de los medios porque hubo mucho caos al salir. De hecho hubo un colega que fue golpeado acá. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. La caótica salida de... Vamos a ver qué es lo que sucede acá con la salida entonces, sí. Sí, la caótica salida de Daniel Jado desde el anexo Capitán Llaver en el centro de Santiago con gritos, presencia de adherentes, principalmente en silencio. Se retiró Daniel Jadoe quien pasa a arresto domiciliario total. Tras casi tres meses de prisión preventiva, Felipe Caro desde el centro de Santiago con todo el ambiente muy oportuno. Felipe, también tu equipo para tener las imágenes de la salida del exalcalde de Recoleta. Muchas gracias Felipe y que tengas muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!